Oye, ¿por qué estás enojada? Yo solo estoy haciendo lo correcto No estás haciendo lo correcto, nos engañaste para llevarnos a la trampa ¿Acaso también era tu plan conocerme? Claro que no, nos conocimos por coincidencia Escucha, apenas tu hermana nos dijo sobre esto ¿Y tú le crees a mi hermana después de todo lo que te he platicado de ella? Ella es una maldita mentirosa, eres un maldito ingenuo por no darte cuenta Escucha, me dieron órdenes y no pude desobedecerlas Si llegaba a hacerlo, eso dañaría mi reputación Y los héroes pensarían que yo soy parte de esto Ya veo, solo quieres salvar tu reputación y quedar bien con los demás En realidad no te importa lo que le pueda pasar a mi mejor amiga Solo hice lo que tenía que hacer Escucha, puedo decir que te ayude a... No, no quiero más de tu tonta ayuda, eres una hipócrita Me molestan mucho las personas hipócritas Por favor, déjame ayudarte No, capaz si también me entregues a la policía Voy a sacar a mi amiga de la cárcel sin tu ayuda ¿Qué pasa hermanita? ¿Te duele ver que el hombre que amas está de mi lado? Cállate, o si no te voy a romper el hocico ¿Ves? Siempre mami no sé Ella siempre ha sido un feliz en esta familia Es una rebelde ¿Por qué mejor no te fijas en alguien más con clase? Como por ejemplo yo Ay, no otra vez Parece que aquí la escoria se cree mucho Escuchen muy bien Porque solo se los voy a decir una vez Voy a hacer todo lo posible para sacar a mi mejor amiga de la cárcel Porque yo sé que ella es inocente No es mi culpa que hayas creído todo lo que te dijo la maldita de mi hermana Pero de una manera u otra Voy a probar que es inocente Ya no más chica amable o bondadosa Desde ahora Somos enemigos